Fernando, vengo de hablar con un grupo de trabajadores que están sufriendo la precariedad laboral. ¿Sono una excepción o empieza a ser la norma? No, empieza a ser la norma que se consolide el precariado. ¿Él? Precariado. ¿Esto de precariado suena un poco como a proletariado, pero como incluso un escalafón por debajo del proletariado? Proletariado, pero no es solo clase obrera tradicional, también aquellas personas que recibían prestaciones sociales y ya no las reciben. Lo forman también los pobres, los pobres que no trabajan y los pobres que están trabajando y que perciben un salario que no los sitúa fuera del umbral de la pobreza. ¿El precariado es un fenómeno que solo afecta a España? No, en absoluto. En Alemania, un país que es muy rico, que es muy competitivo, que exporta mucho y que se nos presenta como modelo, tiene a una quinta parte de su población trabajadora en el umbral de la pobreza. Ahora se nos habla mucho de que tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos, parece que la fórmula, a simple vista, es bajar los costes de producción y bajar los sueldos. Decir que la competitividad depende de los costes y de los costes laborales, eso es un PAC que yo no acepto. ¿Por qué? No lo acepto porque los países más competitivos dentro de Europa y fuera de Europa son países de altos salarios. Se empieza a detectar un cierto orgullo en algunas élites económicas, empresariales, financieras, por lo que han conseguido respecto a las bajadas salariales. Y te lo digo, por ejemplo, por declaraciones como esta. Son de Isidro Fainé, el presidente de la Caixa, y dice Somos competitivos porque los salarios están al nivel del año 99. Pues, si te soy sincero, es una desvergüenza. La competitividad basada en la calidad no se consigue bajando salarios. Al contrario, crea un clima social donde no hay un compromiso, ni siquiera de los trabajadores. Si los trabajadores que están en sus empresas están con la espada de Damocles, de que baja el salario, o de que pueden ser despedidos, o de que pueden ser cambiadas sus condiciones laborales, ¿cómo van a contribuir a la mejora de la productividad? ¿Cuál es el estímulo para que ellos participen? Vamos a poner que Isidro Fainé tiene razón y somos más competitivos. Ser más competitivos, entre otras cosas, debe querer decir que los productos que ofrecemos al mercado son más baratos. En cambio, nos encontramos luego con estadísticas que dicen cosas como esta. Continúa la devaluación interna. Los precios en España han subido el triple que los salarios. Lo que sucede es que han bajado los salarios más de lo que han bajado los precios y han subido los beneficios, han subido los márgenes de beneficio de los empresarios, lo cual no quiere decir que todos los empresarios, no lo entendamos así, todos los empresarios están ganando, pero hay grupos de empresas que están aumentando sus beneficios. ¿Cuáles? ¿Qué grupos? Las empresas que tienen más capacidad de mercado. Las grandes transnacionales están ganando muchísimo con el precariado. Y así como a veces hemos visto al FMI que habla que sería recomendable la moderación salarial o la bajada salarial, ¿nunca se hace una recomendación desde estos órganos como el FMI para decir, para recomendar, hay que moderar los beneficios? No, y sería casi una revolución. ¿Y por qué no se quiere hablar de los beneficios? Porque las políticas económicas, en mi opinión, no son en absoluto neutras. Sirven a los intereses de las oligarquías. Y en los intereses de las oligarquías no está hablar de lo que están ganando con la crisis. Y ante esta situación que describes, ¿quién defiende al precariado? No tengo una respuesta muy clara. Por ejemplo, los sindicatos. Bueno... ¿Defienden al precariado? Los sindicatos están a la defensiva. Están a la defensiva intentando preservar los pocos derechos que quedan en los centros de trabajo. E intentando evitar la mayor, que es una destrucción de empleo todavía más grande. Pero entonces quiere decir que solo se están dedicando a una parte de los trabajadores. A una parte, pero además están en una actitud muy defensiva que hace, o que tolera, o que permite que los salarios bajen y que se trabaje incluso más horas. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo supremo. Preservar el empleo. ¿La precarización viene para quedarse o cuando pase la crisis también pasará? Esto se queda. No se va. Se queda. Porque hay un planteamiento de fondo. El planteamiento de que el Estado es intrínsecamente ineficiente. Y por lo tanto, hay que dejar paso al mercado. El planteamiento de que para ser competitivos hay que moderar los salarios. El planteamiento de que una empresa se gestiona mejor privadamente que públicamente. Eso ya es ley. Se ha convertido en las sagradas escrituras. Si identificamos competitividad con bajar sueldos, ¿esto nos lleva a una especie de guerra de a ver quién se baja más el sueldo? Bueno, eso por supuesto. Cuando una empresa se deslocaliza, los intereses de los obreros que padecen la deslocalización y los intereses de los trabajadores que se benefician de la misma porque suponen nuevos empleos, es muy difícil conciliar esos intereses. Y muchas veces las empresas, las transnacionales, lo que hacen es generar una dinámica donde los trabajadores de una factoría compiten con los trabajadores de otra factoría reduciéndose el salario para atraer negocio. Entonces se crea un clima de insolidaridad que hace muy difícil que los sindicatos se muevan en la dirección de un frente común.